Hola, yo soy Ángela y yo soy Antonia y os damos la bienvenida al primer episodio del nuevo Seda Jazz Podcast. El día de hoy hablaremos de qué papel tiene el jazz en la infancia y para ello contamos con una serie de profesionales sobre el tema. Todos ellos tienen una amplia experiencia en este campo y estamos muy contentas de poder contar con estas especialistas para aprender un poco sobre el impacto que tiene la música de jazz en sus vidas. Y sin más dilación, nuestros protagonistas pasarán a presentarse. Yo soy Dick Vincent y tengo siete años y toco el piano. Yo me llamo Leo, tengo ocho años y lo que me dedico es a tocar el saxofón y el piano. Yo me llamo Sira y toco el piano y el violín y mi apellido es Gómez Murillo. Seis años tengo. Soy Martina Moloso Hermosa, toco el tromón y tengo siete años. Yo soy Diego García López, tengo ocho años, toco el piano y el saxo y llevo cuatro años y un cuarto tocando el piano y tres años y medio tocando el saxo. Muy bien. Y si os parece bien, nos gustaría empezar con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué es lo que más os gusta de la música de jazz? A mí me gusta mucho escuchar a los músicos y entonces intentar tocar como ellos y sacar su sonido. Escuchar la música para intentar sacar algunas notas. Notas, notas. A mí me agrada escoltar la música para agafar notas de cada música y hacer un solo. ¿Y por qué elegisteis vuestro instrumento? Yo elegí el saxo porque yo de pequeño escuchaba a muchos saxofonistas y entonces decidí tocar el saxo y también elegí el piano para tener otro instrumento con el que también aprender un poco de armonía. ¿Martín? Porque mi madre es trombonista y me puede ayudar bastante a tocar el trombón. Que yo elegí el violín, pero mis padres eligieron el piano. Porque tengo una pasión interna por el jazz y quiero sacarla para beberla mejor. Yo creo que mamá y mi padre van a elegir el piano. Pardéu-me de la improvisación. ¿Qué sabeu de la improvisación? Agafen notas. Entonces también lo que se puede hacer es transcribir solos de otros músicos. Entonces, agafes las tuyas ideas, las combinas con las tuyas propias ideas y ya tienes un solo. Y también te lo puedes aprender a eso solo. Primero te lo transcrius, después te aprens unas frases y después vas ampliando el teu espai que te en saps de memoria y después ya tú te saps tot de memoria y lo puedes juntar a las tuyas ideas más fácilmente. ¿Y qué es lo que más os gusta de Soliar? Que te puedes inventar tus propios ritmos. ¿Y de dónde sacas esos ritmos? Pues de algunas canciones que te sepas y lo que ha dicho yo mezclarlas con tus ideas. También de demostrar a los otros lo que yo ya he aprendido y entonces para que lo vean en un pequeño solo que yo toco para gente y para mí mismo también para saber lo que yo ya sé hacer y saber lo que aún puedo hacer. Lo que me gusta es que me puedo inventar mis propias melodías y es una oportunidad para aprender de los otros mientras solean. Oye, ¿y qué es lo más importante que habéis aprendido viviendo a Serayas? ¿Qué? Sí, Martín. Que aprendáis mucha música. Anar a coro. A ver, a mi m'agrada porque también a más de poder aprender también parlo más con otras personas y tengo más contacto con otras personas y hago más amigos y al final lo pasa muy bien. ¿Y a ti, Sira, qué te gusta más de venir a Serayas? Eh, ir al parque con los amigos. Ay, eso es muy importante. Lo que más me gusta es que tengo unos profesores súper amables y que cuando no entiendo una cosa, cuando estoy en casa ensayando, les pregunto por WhatsApp y me ponen imágenes divertidas para explicármelo. En plan, en plan, un tío feo que le han dibujado una cara sonriente ahí, diciéndome, ¿cómo se hace el sol bemol? Y él me pone la foto al lado del tío ese, fa sostenido. ¿Y cuál es vuestra canción de jazz favorita? Sí, Martín, dime. Hit the road jack. Hit the road jack. ¿Y cómo hace hit the road jack? ¿Os la sabéis los demás? Hit the road jack. Muy bien. ¿A ti cuánto te gusta, Lleu? A mí me gusta mucho la versión de Art Pepper de Without a Song. ¿Y cómo hace esa? ¡Pero brep de brever! ¡Viva brever para! Sí, Andrés, que no me lo sé mucho. ¿Y a ti, Vicente, cuánto te agrada? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué al sol te agrada? Fuyes mortes. Mi confa, Fuyes mortes. ¡Tarán, tan, tan! ¿Me la sé? ¡Tarán, tan, tan, tan! ¡Tarán, tan, tan, tan! ¡Tarán, tan, tan, tan! Muy bien. ¿Y tenéis alguna historia divertida o curiosa que os haya ocurrido aquí y queréis contarnos? No es divertido, pero ayer se nos fue la luz. Mientras practicábamos violín se nos fue la luz y yo dije, no, no, no la enciendas, que puedo practicar tocar con la luz apagada. A ver, yo una vez que estaba en clase de piano, entonces salgo para beber agua y Latino me pregunta, ¿tienes tiempo los viernes y me apunta a la happy? De una. Y una cosa, ¿cuando salís de ese de jazz oís jazz o habláis de jazz con vuestros amigos de fuera del cole o...? A ver, en la moa clase, com a molt, que les agrada més o menys el jazz, no, dos. Dos. Y tampoco es hablar tanto de jazz, porque estamos entretenidos hablando de otras cosas y no con ninguno, porque toda la resta está ahí hablando de música que no me ha gustado ni nada. Al salir de la happy band, parlem amb els meus pares de... perquè jo no saque el tema, són ells, perquè me pregunten, ¿qué has aprengut de jazz? Ya, eso lo hacen siempre. ¿Y qué sueles aprender? De hecho, también lo hacen con lo del cole. Claro. Y así lo suelen hacer siempre todos los padres, todos. Claro, ¿y qué creéis que es lo que más aprendéis del jazz? ¿Qué es lo más guay del jazz? ¡Tocar música! Claro. Martín, ¿tú qué tienes que decirnos? ¿Qué es lo que más te gusta del jazz? Que es muy jazzero. Pues, porque me agrada tocarlo. Y además, en mi casa no escoltemos jazz. Lo único que escoltemos... Millor Maudic. El Poch de Maudic. ¿Maudic? Sí. Seguro que es de lo que estás disfrazando. Michael Jackson. Muy bien dicho. Y yo quiero preguntaros, ¿cómo descubristeis el jazz? ¿Cuál fue el momento en el que os apuntasteis a la escuela? No, me apuntaron mis padres. Yo me di cuenta porque Leo estaba tocando jazz. Y como Leo tocaba jazz, ¿tú también querías? Sí. Pero mis padres me apuntaron a piano sin preguntarme y después yo quería violín y me apuntaron a violín. A ver, yo empecé a escuchar jazz. Es que no sé cómo, la verdad. Porque desde que nací escuchaba todo el rato jazz. Siempre que podía me ponía ahí y me ponía a escuchar jazz. Y de hecho, mi hermano ya tocaba la trompeta. Entonces, también yo la escuchaba. Entonces, descubrimos que teníamos bastante cerca el jazz y nos decidimos venir aquí a clases. ¿Y qué clase de músicos os gustan? Eh... Paulo López. Michael Jackson. Art Pepper, Frank Morgan, Bud Poole... Es que hay un montón. A mí, el compositor que más me suele gustar de jazz suele ser Sonny Rollins. Y la canción que más me gusta es San Tomás. Y mi músico favorito es latino. ¿Quién es latino? El de abajo. El de abajo. ¡Latino! Vale. Y yo quiero haceros una pregunta divertida. Y es... Si el jazz fuera una persona, ¿cómo sería esta persona? Pues que toca todos los instrumentos. ¿Y físicamente cómo sería? Tendría cara de saxofón, ¿no? No, tenía la cara de forma de cuadrado de tampón. La cara sería el redondel de una nota. Y de aquí le sale una plica de la nota. Y aquí la corchea. Y también... Sería Don Corchea. Y también siempre tendría tatuajes y ropa de notas musicales, de instrumentos y todo. Y hasta los ojos fueran... Fueran unas... Unas bolas del anotado. Y en el pelo pintarse el pelo como un compás con notas. Y pintarse el pelo como un payaso que hace música mientras hace malabares. ¿Y cómo hablaría esta persona? ¿Ya considérico? апarpacho. Horchata ¿Y qué le diríais a esta persona si pudierais hablar con el hombre del jazz? Yo le diría ¿Te compro un café? ¿Te invitarías a un café? Sí ¿Qué le preguntarías? Le preguntarías ¿Cuál es tu secreto? Espera Pero con el café le diría Yo te invito pero tú lo pagas Te invito pero lo pagas También os quería preguntar sobre improvisar Porque lo habéis nombrado antes Habéis nombrado antes improvisar Pero por ejemplo María Antonia y yo no conocemos este concepto ¿Qué significa? No sabríamos improvisar Claro, entonces nos gustaría que nos explicarais en qué consiste improvisar ¿No? Porque improvisar es tan importante en el jazz ¿O qué opináis? Es mega importante porque el jazz se basa en las improvisaciones A ver, tampoco es obligatorio hacerlo pero se puede hacer al final es algo que tiene el jazz en especial y que hay muchos otros estilos que no se hace ¿Pero cómo se coge? Ojalá cuando tocáramos instrumentos como una flauta travesera pues salieran notas de colores ahí ¿Y así se improvisa? Las notas que tocaremos No exactamente así Porque improvisar significa coger notas de la melodía que vas a improvisar para utilizarlas para hacer variaciones e inventártelas mientras haces la melodía ¿Pero cómo puedes hacer que suene bonito? Pues siempre tienes una escala entonces utilizas notas de esa escala y haces con esos ritmos pero también tienes que saber la armonía para poder improvisar sobre esa armonía Hay dos especies de improvisación Una de ellas es cuando haces siempre la misma improvisación, te la escribes y siempre usas la misma Luego también puedes hacer que cada vez lo cambias y eso Un consejo exactamente, no sé si eso es, pero os puedo decir eso Yo quería preguntaros también, imaginaros que hay alguien que tiene vuestra edad ¿Vale? Vale Otra persona joven como vosotros Bueno Yo quiero tocar un instrumento y quiero aprender música pero no sé qué hacer De hecho me ha pasado alguna vez ¿Y qué has hecho? Le he guiado a su madre hasta esta escuela, le he presentado a los directores y profesores, le cayeron súper majos y le apuntaron a esta escuela Le apuntaron a piano, se llama Héctor ¿Qué diferencia para vosotros el jazz de otros tipos de música? Como el rock? Como el rock o... Se podría inventar el rock que tuviera instrumentos de aire De hecho yo he escuchado una banda de rock que en vez de guitarra eléctrica tienen un saxofón Se diferencia por dos cosas, una porque el jazz tiene muchos instrumentos de vent y la otra porque hay muchos tipos que no tienen muchos instrumentos de vent ¿Algú voles comenzar a tocar el jazz? Se ponga en contacto aquí para ver si puede apuntarse, si le gusta el jazz Y si no, pues no Yo le diría lo mismo ¿Y qué pasa si es de América? Claro, ¿qué hacemos si es de América y no se puede apuntarse al jazz? Pues que se mude aquí y se apunte aquí Pues que depende de qué parte de América Claro Porque hay partes que hablan en inglés, partes que hablan en argentino Claro Es que tocar un instrumento consiste en escuchar y practicar, escuchar y practicar, escuchar y practicar Y luego, ¿creéis que la música es un idioma por sí solo? Sí Sí, porque puede escoger sentimientos Sí, Sira A veces la música cambia la vida Pues que también, que puede decir cosas que al principio pensabas que eso no se puede hacer con la música La música solo son notas sueltas, pero eso no es verdad También hay que, es expresión La música es que tú te puedas expresar con tu instrumento ¿Y cómo conseguís poder expresaros con este instrumento? ¿Cómo se aprende a hablar en música? Tocando, haciendo cosas, estudiando Según el tipo de ligadura de nota y también según la duración de las notas También según, pero también muy según los matices Porque, por ejemplo, si te pone piano, entonces tienes que hacerlo piano Y a veces, en algunas baladas, cuando te pone piano, está muy bien exagerar el piano ¿Nos podéis hacer una demostración sobre cómo se habla en música? En la letra, puedes agafar, pues, cosas En música se habla, por ejemplo, cuando se hace una pregunta, comienzas con una nota grave y luego vas pujando hasta que llegas a una nota aguda Y que acabe en algo conclusivo Como si quieres decir que en abril yo era, pues, con una canción que es que en abril yo era y las ranas saltarán Tú, por ejemplo, si quisieras decir Hoy estoy muy contento, ¿cómo lo harías? Pues, mientras tocamos el instrumento de hacer la letra, hombre Por ejemplo Y si quisieras decir Hoy estoy muy triste ¿Cómo lo harías, Leo? Y cosas así ¿Y tú cómo dirías que estás muy triste el día de hoy? Tocando Pues, yo me pondría a tocar una canción de también un saxofonista que me gustó mucho I Remember Clifford Que es porque se murió su amigo Clifford, que era un trompetista Y compuso esa canción para él Que es Bueno, y luego sí ¿Viste? Sí, suena súper desagradable Diría que estoy triste haciendo Como tengo mucho miedo ¿Cómo decís? Tengo mucho miedo Con mi instrumento ¿Cómo se hace? ¿Y eso lo puedes hacer con el saxofón? Si es primero piano lo de tan, tan Y luego, y luego fuertísimo lo de tan Así Así ¿Qué otras formas tenemos para decir tengo mucho miedo? Con música de miedo Con música de miedo De terror ¿Qué razón tienes? También se podrían usar los tritonos Se podrían usar los tritonos ¿Cómo hacen los tritonos? No sé qué dibujos, ¿eh? Los tonos son los dos semitonos de diferencia Entonces cuando haces tres tonos de diferencia También se ha dicho el intervalo del demonio Porque suena muy... bastante disonante Y también el tritono significa, por ejemplo, fa-si y fa-si bemol En plan... Si lo tocáis disonante Sería incluso más disonante que el intervalo del demonio Es que es... es el intervalo del demonio ¿Tenéis alguna otra frase que os gustaría decir en música? Sí No Vale Vale, pues ahora ya para acabar necesitamos que os pongáis de acuerdo para elegir una canción Una canción de jazz que os guste a todos Eh, bailen dos de jazz No, y bailarás luego La de Orchata Ah, Tequila Blues Más bien Orchata Blues Más bien Orchata Blues Y ahora sí que nos toca despedir este programa Y para ello nos gustaría cerrarlo con un tema del disco que sacó Seda Jazz Records Nuestra discográfica Con su primera banda de niños La Seda Jazz Kids Band De la cual, de hecho, yo formaba parte El proyecto empezó como una pequeña agrupación Formada por algunos de los hijos de los músicos Que solían acudir a nuestra antigua sede Grupo que fue creciendo Y que se ha convertido en uno de los sellos originales De nuestro colectivo de músicos Los niños que empezaron en sus orígenes Ahora ya tienen más de 20 años E incluso ya han publicado discos a su nombre Aún así, sus inicios en el jazz Quedarán para siempre plasmados En el primer álbum de la Kids Publicado en 2016 Dentro, Honey Sackilbrows En el primer álbum de la Kids ¡Gracias! 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 ¡Suerto! Ahora, obvio Airedo, seguramente, con tu menos... ¡Gracias! 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 Maragansón, Haní está con vos. Ángela, Xavi, Roque y Amir, Antonia, Mica y Carlos, Marca, Aurora, Cecilia, Haní está con vos. Maragansón, 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 Haní está con vos.